Hola, buenos días para todos y todas y hoy retomamos el mensaje diario e iniciamos con un arcángel muy bello que es el amado arcángel Uriel, el amado arcángel Uriel nos dice este mes implica un renacer y hoy nos da ese regalo de conectar la energía del renacer a través del impulso, la serenidad y la confianza. Así que reconoce en qué aspecto o en qué aspectos deseas renacer para que hoy puedas renacer en ti mismo. Feliz día para todos y todas. Chao. Chao.